Me elegiste, me amaste, concuerda ese amor a ti me ataste, Señor aquí estoy, Señor aquí estoy. Me elegiste, me amaste, concuerda ese amor a ti me ataste, Señor aquí estoy, Señor aquí estoy. Me elegiste, me amaste, concuerda ese amor a ti me ataste, Señor aquí estoy, Señor aquí estoy. ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba. Me elegiste, me amaste, concuerda ese amor a ti me ataste. Señor aquí estoy, Señor aquí estoy. Me elegiste, me amaste, concuerda ese amor a ti me ataste, Señor aquí estoy. Señor aquí estoy, Señor aquí estoy. ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto? Padre, 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 gracias por tanto amor. Dios los bendiga grandemente. Dios es bueno y grande su misericordia. Señor aquí está ahí. El Señor permite hoy traer con este instrumento una palabra de bendición para la iglesia. Pero primeramente me habló a mí que el Señor quiere que nosotros llevemos, seamos esos hacedores de la palabra. Que hoy la honra y la gloria al Señor bendigo a todos aquellos que están escuchando, que van a escuchar la palabra bendigo a cada familia que dispone su corazón para escucharlo. Que el Señor se entró a las casas, que el Señor, por medio de este suceso, de este imprevisto para las naciones de la tierra, el Señor se entró a las casas. Por eso el Señor es soberano. De lo que él va a hacer y está haciendo. Le damos la gloria al Señor. Aquí con temor y temor, Señor, que creo que seas tú hablando por mi boca. Este instrumento para impartir, Señor, tu palabra, Señor, lo que quieres traer. Que seas tú, Señor. No nada de mí, sino solo tú, Señor. Señor, que yo no modifique nada, Señor, de lo que tú me dijiste, Señor, y que cada uno de los que están y van a escuchar, Señor, la palabra, seas tú hablándoles por medio de esta palabra, Señor, que tú has colocado hoy, Señor, en mi corazón, Señor. Y me dijiste que la pusiera por obra en mi vida, Señor. Y te doy la honra, la gloria y la alabanza, Señor, Padre amado. Y pasa un cartón encendido, Señor, en mi boca para declarar, Señor, tu grandeza, tu poder, que seas tú, Señor, tu palabra. Leemos la palabra. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, con alianza, el poder, la unción del precioso Espíritu Santo. Vamos a Éxodo, por favor, hermanos, me acompañan a Éxodo 17. El Señor nos va a vaciar por las escrituras, que es hermoso el Señor tiene su palabra, dejó su palabra, no nos dejó solos, dejó el Espíritu Santo para que nos enseñe. Entonces dice la palabra del Señor en Éxodo 17, en un título que dice Agua de la Roca. Gracias, mi hermanita, dice Agua de la Roca. Entonces dice, en el versículo 1, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Rey Tibín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? En el 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Jehová respondió a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a alguno de los ansiados de Israel. Toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve, allí yo estaré ante ti sobre la peña de Norel. Colpearán la peña y saldrán de ella aguas para que viva el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y dio a aquel lugar el nombre de Masa y Meribah, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová decir, está pues Jehová entre nosotros o no. Y dio a aquel lugar el nombre de Dios, y que se le dio a la palabra de Dios. Vamos a desglosar poco a poco para saber que el Señor nos quiere ir hablando. Dice que el Señor les pidió a, le dijo a la congregación de Israel que avanzaran, ¿verdad? Le dijo, le dijo, le dijo, le dijo, le dijo, de toda la congregación de los hijos de Israel, partió del desierto. Y, sí, avanzando por jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, mandamientos y mandatos, que el Señor les dijo qué tenían que hacer. Tenían que avanzar por jornadas. A donde tenían que avanzar por jornadas. Él no nos dejó que caminaran y, bueno, esperemos en qué momento esperaran. No, él iba dando mandamientos. Él les iba, él les iba diciendo qué hacer. Él les estaba dando la instrucción. Por medio de Moisés. Y el Señor les dijo que tenían que, que tenían que hacer. Cuando ellos tenían que avanzar. Y ahí les dijo al Señor, tienen que avanzar, no quedarse nadie. El Señor está, eh, está diciendo a nosotros en este tiempo que avancemos. Que avancemos. Nosotros no podemos quedar, eh, estancados. El Señor está, por eso, en estos momentos, haciendo muchas cosas. Está agilizando muchas cosas. Muchas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor no necesita diligentes. Y ahí, en el segundo, y altercó el pueblo con Moisés. Se olvidó, se olvidó qué había pasado. Nosotros hemos olvidado eso. Y no nos acordamos que el Señor se, se, se pidió algo y el Señor lo hizo. Que teníamos que pagar un recibo, que teníamos que pagar abriendo, que teníamos, que queríamos alimento. Y el Señor ha sido fiel. Y ellos olvidaron cómo lo sacó el Señor. Y, 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 y no solo el pueblo, no hablamos solo de Israel. Somos nosotros el pueblo de Dios. Por eso el Señor lo dejó escrito en la palabra. Nosotros somos olvidados. No se nos olvida de dónde nos sacó el Señor, porque es que ellos ya eran libres. Ya eran libres. Y esa palabra que le dije, le dijeron a Moisés que, que, ¿por qué nos hiciste subir? Querías nos, querías, querías matarnos. ¿Quiere el mal para su pueblo? ¿Cómo lo veían? ¿Cómo veían, cómo veían, cómo veía el pueblo a, a, a Dios? Entonces ellos, eh, esa palabra tan fuerte, eh, que le dijeron a, a, a Moisés que sí quería matarlo. Y era, no era contra Moisés, era contra Dios mismo. Porque el Señor era, les dio vida, lo sacó con vida de ese lugar. Y el Señor, todo lo que pase no es para matar. Porque el Señor es Padre bueno. Entonces ahí podemos ver varias cosas. No se habían dado cuenta verdaderamente la grandeza de lo que había hecho el Señor. Porque ya tenían libertad. ¿Cuántos estamos, estamos en la iglesia? Y no hemos, no nos hemos dado cuenta que somos libres. Y que la libertad es, ahorita lo vemos fácil, o sea, como si ya estamos aquí, gloria a Dios, salgamos a nuestros hermanos. Pero eso es un milagro. Un milagro de que una persona salga de tantas ataduras, de, de muerte, de esclavitud del pecado. Eso es un milagro. Y ahí el pueblo no lo había visto. No lo veía. Y altercaba, peleaba con, con el siervo de, de, que había puesto el Señor. Porque Moisés fue puesto por el Señor. Y los llevaba, los llevaba. Él no solo, bueno, vayan y tomen en un bus y vayan solos. No. Él también tenía sed. Él también tendría hambre. Él también recibió el desierto, el calor del desierto. No le vayan y vayan ustedes adelante, yo me voy en un jet privado. No. No, el Señor, el Señor conocía el corazón de Moisés. Y el corazón de Moisés fue probado por el Señor. Y por eso le dejó ese pueblo a Moisés. Porque sabía que era un hombre que amaba. Amaba lo que él amaba. Y Dios amaba a su pueblo. Y Dios ama a su pueblo. Por eso colocó personas a cargo, para que lleven al pueblo a él, al Señor. Pero ellos altercaban con Moisés. Iban contra la autoridad. Por eso hay tanta rebelión. Vemos que el mundo está lleno de rebelión. Y hay una palabra muy clave ahí en el 2 que dice, ¿por qué tentáis a Jehová? Sabemos que la tentación busca de la voluntad de Dios a las personas, a nosotros. La prueba viene de Dios, más la tentación no viene de Dios. Es ahí la inmensa diferencia. Porque el Señor es perfecto. Sus planes son perfectos. Y el hombre siempre ha querido hacer su voluntad. ¿Por qué no de esta manera? Porque es que yo quiero de esta manera. No. Era necesario que el pueblo pasara por ese desierto. Sintiera sed. Para que en esa prueba, para que se viera lo débil que somos. Los necesitados de Dios, que sin él no podemos hacer nada. Es imposible vivir sin él. Y tentaron al Señor. Cual cual Dios no puede ser tentado porque no tiene nada en él. Hay malo. El hombre es el que tiene todo en maldad. En cambio, las pruebas de Dios nos hacen más fuertes. Y son necesarias. Nos levantan la fe, la esperanza, el amor, la paciencia. Grandes son sus pruebas. Maravillosas son sus pruebas en nuestras vidas. Y son necesarias. Y con qué corazón le dijeron a Moisés, para matarnos. Para matarnos. Que había en el corazón de un pueblo. Que hay en el corazón del pueblo. Cuando un líder verdaderamente está de la mano de Dios. El enemigo puede actuar y decir, ese líder está haciendo mal. Porque no haces esto. Porque no lo sigas. Pero si verdaderamente hay intimidad. Hay ayuno. Hay oración. Sabes que ese líder lo puso el Señor. Sabes que ese líder no está ahí por casualidad. Por casualidad. La palabra. Masa. Significa en hebreo prueba o proceso. Y la palabra Meribah. Significa en hebreo querella o pleito. Y ambos nombres. Masa y Meribah. Se convirtieron en símbolo. De la falta de fe de los israelitas. Entonces, este tiempo lo podemos llamar tiempo de masa. Tiempo de masa. Que es tiempo de prueba. Acompáñenme, por favor, hermanos, a Éxodo 28.30. Donde dice la palabra del Señor. Y pondrás en el pectoral del juicio. Para que estén sobre el corazón de Aarón. Cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón. El juicio de los hijos de Israel. Sobre su corazón. Delante de Jehová. Dice. Para que estén sobre el corazón. Era. ¿Ya se escucha? Me está diciendo que se escucha más. Gloria a Dios. Entonces, ahí en el. En Éxodo. En el Oxo 28.30. Se habla del. Se habla del pectoral del juicio. De Urín y Tumín. Para que estén sobre el corazón de Aarón. Cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón. El juicio de los hijos de Israel. Sobre su corazón. En la presencia de Jehová. En ese tiempo. El pectoral. Del urín y el Tumín. Era. Para obtener respuestas de Dios. Por medio de. Y ahora. En ese tiempo. El sacerdote Aarón. Y ahora. ¿Cuánto nos ha facilitado el Señor? Todo. Todo. Desde que el Señor. Se entregó. Entregó su hijo precioso. Nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ir a intimidad. En el ayuno. A recibir esa respuesta. De Dios. En nuestro corazón. Porque solo con la respuesta de Dios. Podemos traer la justicia de Dios. A nuestras vidas. Podemos ver. Como. Cuanto. El hombre. Ha. Pensado. Que está haciendo justicia. Por lo que ve. Más no. Para la. A la intimidad. Y a la presencia de Dios. Porque solo en él. Podemos tener justicia. Porque solo con él. Podemos dar la justicia de Dios. Solo en él. Aarón fue capacitado. Fue puesto. Como ese sacerdote. Para llevar. Este. 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 Este manto. Dice. Manto de foto. Y hacerlo para. Para. Para que se cumpliera. Para que. Llevara. Justicia. Al pueblo. Pero el Señor. Es bueno. Y misericordioso. El Señor. Cuanto. Vemos. Que ahora nos podemos. Como dice la palabra. Entrar confiadamente. Al trono de la gracia. Solo que tú. Y yo. Nos arrodillemos. Y ya estamos en su presencia. Solo tú y yo. En humillación. Y ya está ahí. Ya no tenemos que esperar. Que el sacerdote vaya. Entre. Esperar un año. No. Señor se ha hecho tan íntimo. De nosotros. Señor se ha acercado. Tanto a nuestro corazón. Que ahí podemos ver. Si le valoramos. Si le valoramos. Porque aquel que valora ama. Aquel que valora tesora. Hermanos. Acompáñenme por favor. Al Deuteronomio 6.16. Él recibía. Aarón recibía consejo. Por medio de. Del Tumín Urín. Por medio de ese pectoral. Que lo llevaba en su corazón. En su. Al lado de su corazón. El Señor nos quiere con un corazón. Con el corazón. Con el corazón de él. Con todo el corazón del Señor. Entonces en el Deuteronomio 6.16. Dice la palabra del Señor. No tentareis a Jehová vuestro Dios. Como lo tentáis en masa. Ahí dice en Deuteronomio. No lo tentareis. Guardar. Guardar cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos. Que te mandan. Y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. Y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Dios es fiel. Los infieles somos. Hemos sido nosotros. Por eso dice muy bien el 17. Guardar cuidadosamente. Porque ¿qué guardamos? Algo que para nosotros es válido. ¿Qué guardamos? Nosotros no dejamos el dinero ahí al frente de la puerta. O no dejamos nuestros hijos por ahí en una esquina. No. Guardamos celosamente lo que queremos. Señor quiere que nosotros guardemos sus mandamientos, sus estatutos. Todo lo que Él nos vaya enseñando por medio de esta prueba. Que no pasemos esta prueba. Este tiempo por algo. Como un tiempo que digamos si está pasando esto y si. Pero Señor. Estás permitiendo este en mi vida, esta prueba en mi vida. Porque cada uno está pasando diferentes pruebas. No quiero hacerlo. Lo que yo esté pasando por alto. Señor muéstralo. Porque yo. Necesito guardar. Todo lo tuyo en mi corazón. Y sacar todo lo que no es tuyo de mí. Todo. Todo lo que no es tuyo. Yo quiero sacarlo. Yo no quiero que haya. Que haya. Que haya. Una tentación en mí. Contra ti. Yo no quiero, Señor. En el 19 dice. Para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti. Cuántos enemigos espirituales tenemos nosotros. Y el Señor. Por medio de la obediencia. Por medio de la. De reconocer. Del reconocimiento. El Señor va a sacar esos enemigos. Va a arrojarlos. Fuera de nosotros. Cuántos enemigos espirituales. Hay. De generación en generación. Y viene. Aborrecimiento a las cosas de Dios. Se acerca a los hijos. No. No quiere nada de Dios. Rebelión. Y sigue la rebelión. Sigue la falta de fe. Y sigue. La murmuración. Y sigue. La contienda. Y sigue. El pleito. No. Señor. Quiere que nosotros. En este tiempo. De ayuno. Y en este tiempo. De prueba. Reconozcamos. Que hay en nosotros. No que hay en nuestro hermano. Porque. Gloria a Dios. Cuando el Señor nos muestra. Que hay en nuestro hermano. Pero no. Para. 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 Para murmurar. Como murmuraron. El pueblo de Dios. Porque. ¿Quién no ha murmurado hermano? ¿Quién no ha faltado al Señor? Nadie puede decir. Yo soy perfecto. Porque el único perfecto. Es el Señor. Y porque se. Se. Iba a. Porque se va a la presencia del Señor. Porque se buscaba. Porque se busca la voluntad de Dios. Porque solo el juicio de Dios es perfecto. El hombre. Puede decir. Para mí esto es justicia. Para mí eso está bien. Pero si no se conoce a Dios. Estamos. Haciendo injusticia. Estamos llevando injusticia. A nuestra casa. A nuestra familia. A nuestras vidas. Señor. Hoy. Padre amado. En ayuno. En oración. En clamor. Señor. Yo te pido. Señor. Que me muestres. Qué injusticia. Estoy haciendo yo. En mi vida. Que yo. Piensa que. Estoy. Estoy bien. Pero Señor. Estoy haciendo. Mal. Estoy. Haciendo cosas que a ti no te agradan. Vamos por favor hermanos. A Deuteronomio 9. Deuteronomio 9. Deuteronomio 9 dice. La palabra del Señor. Señor. En el 9. 9. 22. Dice. También en Tavera. Masa. Y Kibrot. Ataba. Provocáis. A ira. A Jehová. Y cuando desde Cades. Marné. A Jehová. Os mandó. Subir. Y poseí la tierra. Que yo. Os he dado. También fuiste rebeldes. Al mandato. De Jehová. Vuestro Dios. Y no le creísteis. Ni obedecisteis. A su voz. El Señor. Aquí. En este. En este pasaje. De Deuteronomio. Habla. Que el Señor. Que nosotros. Podemos provocar. A la ira. Al Señor. A ser rebeldes. Si continuamos. En una rebeldía. Una rebeldía continua. Si nosotros. No. No. No sacamos de nosotros. Esa rebeldía. Que reconozcamos. No. Yo no soy. No. No. Esto no es rebeldía. Es que lo que pasa es que yo soy así. No. Escudriñame. Mis más íntimos pensamientos. Señor. Porque para mí. Pueden verlo los hermanos. Pueden verlo todos. Menos yo. Que hay rebeldía en mí. Que hay incredulidad. Pero yo no la veo. No. Para mí. No. Esto no. No. Lo que pasa es que. Esto para mí. No. Esto no. Lo que pasa es que no. Pues todas las veces. Dios. No. Yo no. Yo puedo orar. Pero no. Dios. No. No falla. No siempre tengo que ser obediente. Bueno. Ahí va. Hay un ayuno. Sí. Pero bueno. Veintiún días. Y no. Eso es como que mucho. A mí me parece que por ahí unos quince días. O diez días. Yo no. ¿Para qué va uno a ayunar tanto? El Señor dio mandato. Porque esto no es de los pastores. El Señor dio mandato. Por un veintiún días de ayuno. Y el Señor se está glorificando en estos veintiún días de ayuno. Porque es tiempo de prueba. Tiempo que el Señor, así como Israel, su pueblo, los llevó por el desierto. El Señor nos está llevando a un desierto. A un proceso. Es necesario que seamos procesados. Y que por medio de este proceso no seamos un solo ayuno. Y ya. Bueno. Pasó ya. Ay, ya medio día. Listo. Pero en ese. En ese. En ese. En este momento de ayuno. Sí. Escuché la palabra. Y ya. Fui a la intimidad con el Señor. Fui y le dije, Señor, estoy aquí, soy tu hija, tu hijo. Saca de mí lo que no es tuyo. Aún lo que creo que estoy bien y estoy mal. Escudriñame. En este tiempo de ayuno estoy aprovechando lo que el Señor me está diciendo por medio de cada siervo, de cada sierva. Porque el Señor está hablando en el remanerio. Muchas veces lo hemos dicho. Es verdad. Muchas veces dice, está hablando el Señor a esta iglesia y resulta que no es el Señor. Vamos, por favor, al Salmo noventa y cinco. Dice en el Salmo noventa y cinco, siete. Canto de alabanza y de adoración. El siete dice, porque él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Verdaderamente, él es tu Dios. Él es mi Dios. Verdaderamente estamos haciendo lo que él nos mandó a hacer. Verdaderamente estamos recibiendo lo que el Señor. Queremos más de él, verdaderamente. Verdaderamente agradecemos la libertad que tenemos en él. Como dice, porque él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeréis hoy su voz. Y el Señor está hablando. El Señor está hablando en cada predicación. El Señor me confirmaba por medio de las siervas cuando estaban orando. Verdaderamente, él necesita que nosotros cambiemos el corazón. Y no decir, no, yo estoy bien. Estoy haciendo el ayuno, pues. Estoy haciendo este ayuno. No, pues sí, es necesario. Y bueno, que oremos, que clamemos. Pero dice el ocho. No endurezcáis vuestro corazón como en Meribah. Como en el día de masa en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo. Pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Verdaderamente en ese tiempo estamos conociendo el corazón de Dios en este ayuno. En este clamor, en esta oración. Estamos diciendo verdaderamente. Estoy conociendo. Hay cosas de Dios que no conocía. Hay cosas en mí. Señor, que tenía dureza en mi corazón. Verdaderamente le había fallado en esto, en esto al Señor. Y estoy reconociendo. Es tiempo de reconocimiento. Que reconozcamos. En qué le estamos fallando al Señor. Verdaderamente me importan mal las noticias. El noticiero. Porque está predicando tal hermano, tal hermano. No, es que ese hermano vuelve y repite. Y yo ya leí. No. Pero si el Señor te quiere. Hablar por medio de esa hermana. Es hermano. Si el Señor te necesita más en intimidad. Este es el tiempo donde tenemos el Señor. No necesita más cerca. Más cerca de Él. No endurezcamos, no endurezcamos nuestro corazón. Porque si hay como dice la palabra en el Salmo noventa y cinco. Si Él es nuestro Dios. Si tú dices de palabra de nuestra boca decimos y decimos, Él es nuestro Dios. Sí, pero nuestro corazón está verdaderamente. Está el Señor en nuestro corazón. No endurezcimos. Señor, verdaderamente, sí, Señor. Verdaderamente, lo que está hablando este hermano, esta hermana, sí, Señor. O no solamente, sí, mira, pues es que yo veo que la hermana, que el hermano murmura mucho, así como el pueblo así de, el pueblo de Israel. Pero yo veo, veo, y veo, y veo tanto que veo todo. Y pero yo me miro, y no me miro en el espejo y no digo soy yo también. Yo también he murmurado, yo también he hablado, yo también he fallado. O los que están a mi alrededor, mi esposa, la esposa, el esposo, los hijos. Los veo o colaboro con lo que están hablando, murmurando. O voy y hablo, que la hermana, yo le vi algo a la hermana. Yo le vi algo a mi hermano y entonces voy a contaminar mi hogar. Trayendo, llevando. Todos hemos fallado. Y este es tiempo de prueba que el Señor nos dice. Reconozcan, examínense. Examinemos nuestro corazón, que hay en nuestro corazón. No que estemos con el dedo juzgador, mire, esta hermana, uy, no. He orado por esta hermana, yo le vi, el Señor me mostró esto. He orado. He orado por esta hermana, por este hermano que yo le vi, que el Señor mostró, permitió. Porque el Señor permite. No soy yo, no eres tú. Es que yo me la acepto, no. Es Él, son los dones de Él. Los ojos que nos ha abierto el Señor. Pero para qué nos mostró el Señor. Para orar por esa hermana. Para tener misericordia por ese hermano, por esa hermana que sigue y continuamente dice, Señor. Yo la he visto, tú me has mostrado, me has permitido ver que ella falla en esto, que él falla en esto. Señor, la coloco, lo coloco delante de tu presencia. Ayúdala. Porque cuando el dedito gordo del pie se golpea, el cuerpo no se alegra completamente. Ay, se golpeó el pie, se golpeó el dedo. Seguro, hagamos fiesta. No. Le duele a todo el cuerpo. Por eso el Señor nos llama a un cuerpo. Que la hermana está haciendo algo, que uno ve, la hermana está haciendo cosas, está diciendo cosas, o la ve, que está trayendo vergüenza a ella y al pueblo de Dios. Señor, que no murmuremos, digamos, y mire a esa hermana como habla y mire a esa hermana lo que hace. No, Señor, la coloco en tu presencia, límpiala. Límpiala, Señor. Señor, duela, que nos duela lo que la hermana, que el hermano está haciendo. No solo juzgo, no solo juzgo, sino digo, Señor, yo la coloco en tu presencia, Señor. Gracias por mostrármelo, Señor, pero, Señor, la cubro, Señor, yo lo cubro. Ayúdala, Señor, porque siempre comete ese error. No sé si no se ha dado cuenta, Señor, pero llénanos de misericordia por este hermano, por esta hermana. Porque al tener misericordia tenemos amor, podemos orar, porque siempre cae en la misma situación. Pero he orado por eso. O voy y cuento. Ay, pero esta hermana siempre, este hermano siempre hace esto. Y estoy contaminando a las personas que están a mi alrededor. No, yo callo y oro por esta hermana, oro por este hermano. Porque el Señor nos está limpiando, porque entonces yo estoy más contaminada que mi hermana si yo voy. Porque mi hermano, el que comete el error, si yo voy y abro mi boca. Y lo expreso a todo el mundo y expreso a mi familia, contamino. 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 O sea, ¿de qué estoy llena? ¿De qué estoy llena? Yo no estoy llena ni de misericordia ni de amor. Entonces yo estoy mal. Yo estoy más mal que mi hermano, que mi hermana. Si no veo que me duele, si no veo que me duele lo que, la falla de mi hermano, de mi hermana. Si no, si no me duele, hermano, estamos mal. Estamos mal, no estamos haciendo nada. Porque podemos tener muchos dones. Gloria a Dios, profeta. Gloria a Dios. Uy, ¿cómo ves? Dios mío, de discernimiento. Uy, donde lenguas. Gloria a Dios. Dios, pero el amor. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia, la humildad? Para decir, sí, Dios mío. Y el Señor nos muestra, Señor, todos hemos fallado. El pueblo de Israel, todos fallaban, todos. No había ni uno. No había ni uno. Nadie puede decir, nadie podía decir, no, es que todos estamos. No. Todos estaban mal y el Señor necesitaba pasarlos por ese desierto. Que sintieran esa sed porque era el agua de vida. Es el Señor. Que sintieran la sed. La sed porque Él es el agua espiritual en nosotros. Si más, el hombre necesita agua todos los días. Todos los días. Cuánto más necesita del Señor ir adelante la presencia del Señor. Llenarnos de Él. Vaciarnos de nosotros en este ayuno. Es necesario, Señor, que hay en mí. Lo que está oculto, lo que está escondido, que viene de generación en generación. No lo he visto. O de pronto lo he visto y digo, es que yo soy así. No. Que me aguanten así. No. Sácalo de mí, Señor. Ten misericordia porque tú tienes misericordia de tu hija. Porque esto hace daño al cuerpo. Da mal testimonio a mis hijos, a los que me rodean, Señor. Señor, esto no es tuyo. Limpia esto, Señor. Porque si eres mi Dios, si yo declaro con mi boca que eres mi Dios, que eres mi Señor. Yo quiero ser ese testimonio vivo. Esa embajadora a donde tú me envíes. Porque eres, eres Jehová Nishi, nuestra bandera, nuestro estandarte. Y donde se pone una bandera, se sabe. Allá, mira. Allá está la bandera de Puerto Rico. Allá hay un puertorriqueño. La bandera de Venezuela. Allá hay un venezolano. Así lo mismo. El Señor dice que eres Jehová Nishi. Allá hay un hijo de Dios. ¿Qué testimonio estamos dando, Señor? Por favor, acompáñenme, hermanos, a Hebreos 3, 7. Dice, el reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, hermanos, gloria a Dios que el Señor. Tenemos reunión con el Señor cada día, cada noche, 24 horas. Podemos oír su voz. El Señor nos confirma. Ya sea una alabanza, ya sea una predicación. El Señor está abriendo su preciosa boca. Podemos oírlo. No estamos como un ciego guiando a otro ciego. Podemos decir gloria a Dios. Lo que está diciendo mi hermana, mi hermano, eso me lo dijo el Señor en la intimidad. Y dice el Señor, no endurezcáis vuestros corazones. No lo endurezcamos, no lo provoquemos al Señor a ira. Porque si yo siempre me tropiezo y me tropiezo y me tropiezo siempre con esa misma piedra. Y ya soy vergüenza. Y no lo quiero quitar de mí porque yo soy así. No. Este es tiempo donde dice el Señor, quita de ti esto. Quítalo de ti. El Señor nos está abriendo los ojos, nos está abriendo los ojos espirituales. Nuestros oídos nos están diciendo, quita esto de ti que avergüenza. Me avergüenza como padre. Me avergüenza porque ¿cómo quieren los que tenemos hijos? ¿Cómo un hijo se está portando mal y nosotros no felices? Ay, tan lindo el niño. Allá está pegándole a otro niño. Allá está portándose mal y nosotros felices. No. Me avergüenza. Que un hijo no se porte bien. Trae vergüenza como padre. Nos da pena. Ay, no, ese niño no lo conozco y me volteo. No. Es mi hijo. Tengo que corregirlo porque es mi hijo. Y el Señor eso lo que está haciendo, corrigiéndonos. Porque gloria a Dios somos hijos. Y que vaya de generación a generación. Esta vergüenza. Esta vergüenza de aborrecer al Señor. No, Señor, yo clamo a ti. No más. Vergüenza. Esto es una vergüenza. Aborrecer el nombre del Señor. Como dice tu palabra, de generación a generación. No más, Señor, yo me paro en la brecha. Y clamo en este tiempo de ayuno y oración. Lo aprovecho y digo, Señor, no más. Saca de mí esta vergüenza que mis hijos, mis generaciones, tías, sobrinos, abuelitos, abuelitas, padres. Entonces, te aborrezcan. Aborrezcan tu nombre. Y prefieran más adorar al palo, a la piedra. Prefieran más ir al brujo, a la hechicera. Me avergüenzo, Señor. Ayuda. Ayúdanos, Señor. Hay un clamor continuo, un clamor. Pero no miro al vecino, a la vecina, a mi hermana. No, me miro yo. Miro mi familia. Tiempo de mirarme yo a un espejo. Tiempo de mirar mi familia, la esposa, el esposo, mis hijos. ¿En qué te estamos fallando, Señor? ¿En qué te estoy fallando? ¿En qué te estamos fallando yo, mi casa? Yo y mi casa. ¿En qué te estamos fallando? Para pedir perdón. Para pedir perdón. ¿Qué te ha traído a ira, Señor? Mi casa. ¿Qué trajo a ira? La rebeldía. La rebelión. El endurecimiento. ¿Qué trajo a ira el Señor? Porque no tenemos, porque no lo pedimos. No lo pedimos. Ah, sí, yo veo a mi hija tan rebelde. Pero él es así, es igual al papá. No. Quita de mí, de mis hijos, toda rebeldía. De mí también, de mi esposo y mi esposo. De todo lo que vino. Mi padre era rebelde. El abuelo rebelde. Mi padre es dólatra. Brujos, hechiceros. Quita de mí, Señor. Corta esa brujería. Corta esa rebeldía. De mí, de mí, Señor. Porque mi casa y yo te queremos servir. Te serviremos, Señor. Y no nos cansaremos, Señor. Este es un tiempo de ayuno, de oración, de clamor. Así pasó la oración muy bonita. Ay, sí, habló mucho bien. Muy bien, Dios. El Señor habló. Sí, cómo habló. Pero lo llevo a la práctica. Lo llevo a la práctica. Sí, Señor. Esta sierva, tú usaste este siervo. Hoy me hablaste por medio de esta palabra. Me miro yo. Miro a mis hijos. No acepto. Vienen con murmuración. Ah, no, es que la suegra. Ah, no, es que ya sea suegra. Ah, sí. Ah, ya siempre. No. Señor, veo en mi suegra que es murmuradora. Ayúdala, Señor. Es mi familia. No porque sea la suegra. No, es mi familia. Porque de ahí viene el yerno. Viene la nuera. Es la familia. Viene el hijo, el esposo. Es familia. Ayúdala. Límpiala. Límpiala, Señor. Purifica esa lengua. Ayúdala. Señor, ¿de dónde viene el Señor? Si viene de su mamá. Viene de sus ancestros. Ayúdala. Hazla caer. Muéstrale. Que reconozca. Oh, Dios. Hazlo con nosotros. Que reconozcamos. ¿En qué te estamos fallando? Por favor, hermanos. Acompáñenme a. A hecho. Estamos en. Hechos. Vamos a. Hechos. Hechos 19. Vamos a. Hechos 19. Vamos al 13. Dice aquí. En Hechos 19. 13. Pero algunos de los judíos. Exorcistas. Ambulantes. Intentaron. Invocar el nombre. El Señor Jesús. Sobre los que tenían. Espíritus malos. Diciendo. Os conjuro por Jesús. El que predica. Pablo. Ahí vemos. Judíos. No. Lo conocían. Podemos. Estar en el pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios. Pero no. Conocían. Al Señor. No lo conocían. No pudieron sacar ese espíritu. No lo conocían. Quedaron en vergüenza. Pero por eso el Señor. Nos está diciendo. Este es un. Este es un tiempo. Pueblo mío. Para que se me acerquen. Acérquense más a mí. Me conozcan más. De un espíritu. Con un solo espíritu. No. Un espíritu diferente. Sino un solo espíritu. El espíritu santo. De Dios. Llenos de amor. Por el prójimo. Por el hermano. Por el caído. Porque el que está fallando. Porque podemos decir. Vamos a la iglesia. Pero no tenemos amor. No tenemos misericordia. Traemos vergüenza. A un Dios bueno. Y misericordioso. Traemos vergüenza. Al Dios. Que es Dios de amor. Dios de misericordia. Tenemos que ser. Con un mismo espíritu. Dolernos. Cuando ese dedito gordo. Se lastime. Y tropiece. Que todo el cuerpo. Se duela. No se alegre. Se pegó ese dedito. No. Se duela. Porque por eso el Señor nos dice. Son un cuerpo. Que me duela lo que le pasa al hermano. Tiene una falla. Dios. Delante de tu presencia lo coloco. No como los amigos de Job. Yo creo que es esto. Es esto. Si eso es esto. Porque yo lo vi esto. No. Yo creo no. No nos supongamos. No. Esas suposiciones son del mundo. Y es que tengo tanto discernimiento. Que no tengo nada. No. Delante de tu presencia. Señor. Coloco a mi hermano. Señor. Está pasando por esa enfermedad. No sé. Padre. Ayúdalo. Levántalo. Que no se conecta. Señor. Es que no. Esa hermana. Esa hermana. No se conecta. Es porque no quiere. No. Es que se la pasa. No se conecta. Señor. Ayúdalo. Y el Señor. Si sabe que tiene el celular dañado. El Señor. Se sabe que si no tiene internet. El Señor. Sabe todo. ¿Por qué no le preguntas? ¿Por qué no oras? Ora por este hermano. Es que tiene mucho trabajo. Señor. Aliviana sus cargas. Que él pueda. Escucharte. Señor. Que ella pueda escucharte. Que ese trabajo. Se haga aliviano. Que hasta. El Señor. Lo mande a la casa. A trabajar. Como ha mandado a muchos. Y pueda escuchar tu palabra. Porque el que quiere. Puede. El que quiere. Puede. El que quiere. Le dice al Señor. Yo quiero. Yo quiero escuchar. Yo quiero. Más de ti. Y el Señor. No lo puede hacer. Si lo pedimos. El Señor. No puede hacer todo. Ahora acompáñenme. Por favor hermanos. A Isaías 51. 12. Dice la palabra del Señor. Yo. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú? Para que tengas temor del hombre que es mortal. Y del hijo del hombre que es como Eno. Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor. Que extendió los cielos y fundó la tierra. Y todo el día temiste continuamente el furor del que afije. Cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que afije? Y vemos que el Señor. Es nuestro consolador. Estemos pasando lo que estemos pasando. Vayamos a sus brazos. Si está enfermo. Enfermo. Estamos enfermos. Vayamos a Él. Digámosle Señor. Esta aflicción. Este dolor. Si estamos pasando por una crisis económica. Por todo. El Señor no necesita. Que le contemos absolutamente todo. Todo. Como se le cuenta a un amigo. Porque Él es el amigo. Que se hagamos amigo del Señor. Señor mira que yo. Que yo necesito. Pensar un proyecto. Este proyecto. Yo te lo cuento primero. Si es tu voluntad Señor. En este proyecto. Yo quiero esto. Esto para. Yo quiero hacer esto Señor. Pero contar. Con. Contar con Él. Qué bonito. Cuando nuestros hijos cuentan con nosotros. Que nosotros. Ellos se nos acercan. Y dicen. Voy a mamá. Mire. O papá. Voy a hacer esto. Qué bonito. Porque ahí podemos ver. Que nos ama. Así es el Señor. Él es Padre. No olvidemos. Que Él es Padre. Que Él quiere. Aunque lo sepa. Nuestros más íntimos pensamientos. Él quiere que vayamos a Él. Y le digamos. Le contamos. Porque Él nos consuela. Mira. Este me duele. Me duele esto. Que. Que mis hijos. Que el esposo. Que la esposa. Me duele esto Señor. Y Él va a consolar. Va a traer la respuesta. Él nos consuela. Todo al Señor. Porque. ¿Quién lo puede solucionar? El Señor. Que yo le puedo ir a contar a alguien. Pero Él me puede solucionar. Y qué tal en ese contar. Diga cosas que no. Que no agradan al Señor. Y que yo desnude al hermano. A la hermana. Al esposo. A la esposa. A la hijo. A la hija. No. El Señor quiere que nosotros. Vayamos a Él. Y lo busquemos. Como nuestro amado. Nuestro Señor. Y le contemos. Todo. Todo. Señor. Yo veo esto. En mi hijo. Ayuda. Ayuda. Y el Señor. Trae respuesta. ¿Por qué tenemos que tener. Temor Señor. Mire que está pasando esto. Sí. Pero el Señor dice. No tengan temor. El temor no extraer. Porque si nosotros estamos confiados. La confianza es fe. Y el Señor nos está llenando de fe en este tiempo. Él nos quiere que habitemos confiados. Confiados en la roca. Él nos necesita confiados. Porque pase lo que pase hermanos. Pase lo que pase. Y dice el Señor en el 15. Porque yo Jehová que agito el mar. Y hago rugir sus ondas. Soy tu Dios. Cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y no es cualquier ejército. Y no es cualquier ejército. Porque el Señor. Es soberano. Él es el que está agitando las aguas. Él. Él. Porque es necesario agitar. Porque muchos estaban en la barca cómodos. Sentados. Llenos de lepra. ¿Cómo llegamos? No llegamos limpiecitos. No. Llegamos llenos de lepra. Y los que está trayendo el Señor. Están llenos de lepra. Y no nos vamos a acercar. Ay no nos acerquemos. Porque es que esa persona. No. Porque así estamos nosotros. Así. El Señor nos quiere ahí. Él le dio miedo a extender su mano. Al leproso. Él extendió su mano. Porque él está lleno de amor. Ahora si quiere el Señor. Que estemos llenos de amor. Que no nos dé temor. Abrir nuestra boca. Porque en esa boca. Él ha puesto palabra. Porque dice el 14. El preso agobiado será libertado pronto. El Señor me dijo. Me ha confirmado por medio de los siervos. Él abrirá cárceles. Lo está haciendo. Cuando él lo dice. Él ya está hecho. Ya está hecho. No morirá en la mazmorra. No morirán. Porque el Señor declaró libertad. El Señor declaró salvación. Y el que le cree lo verá. Y lo estamos viendo. El que me cree. Veremos sobrinos. Hijos. Padres. Abuelos. Salvos. Libertados. Abertura de cárceles. Porque él permitió estos movimientos en el mar. Porque él es soberano. Porque eran necesarios. Porque si no se le movía esa sillita. Estaba muy cómoda. Muy cómoda. Seguía. Seguía. Ahí seguía sentado. Haciendo. Conforme a su voluntad. Yo creo que está viendo bien. Yo no le hago mal a nadie. Sí. Pero en el corazón había idolatría. Sí. Pero en el corazón había murmuración. Sí. Pero en el corazón había escasez. Eres escaso. Escasa. Porque en este tiempo. Sí. Nos has aprobado el Señor. De lo que tienes has dado. No. Yo tengo aquí acumulado. Porque uno no sabe. Uno no. Ah. Tú estás desconfiando del Señor. Yo tengo que guardar. Y yo no puedo dar. Ay no. Yo no puedo. Porque es que aquí tengo. No. El Señor nos está examinando el corazón. Porque si confiamos en el Señor. No necesita. Completamente confiados en él. De acuerdo tanto. Una predicación que escuché. Un pastor del arca de Noé. ¿A qué olía el arca? No olía a flores. Gloria a Dios. Porque olía. Los animalitos no tenían pañal. Pero el Señor que hizo. Eran salvos. Cada uno de los que estaban ahí. Eran salvos. Y gloria a Dios. No dijeron. No. Y la vaca hizo. Bájenla. No. No. El caballo allá hizo sus manos. No. Salvos. Salvos en el arca. Salvos. Y era lo que olía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El hermano ha venido. Con cuántas cosas. No nos importa. No es que yo también. Que mire que era chicería. Que era burbueno. No importa. El Señor lo trajo. Le iba a limpiar. Gloria al Señor. Nos gozamos. Que vengan. Como tizones negritos. Que vengan. Gloria a Dios. Yo también era un tizón. Arrebatado por el fuego. Gloria a Dios. Ninguno puede decir. Ay yo. Volaba. Yo. No. Yo no murmuro. Ay no. Yo no. Yo reconozco. Que te he fallado. Señor. Este pueblo te ha fallado. Reconocemos. Lo reconocemos. Y nos vamos delante. La presencia del Señor. Y decimos. Perdónanos. Perdónanos. Somos inmerecedores. De su gracia. La alabanza que le decía yo a la hermana que la pusiera. No. ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no me lo merezco. Es un amor que es inmenso. Lo vemos reflejado al abrir nuestros ojos. Y al ver. Señor. Nuestras manos. Que me puedo parar. Que puedo hablar aquí. Que puedo decir. Señor me habló. Y puedo hablarle a ustedes. Hermanos. El Señor me habló. Y puedo hablar. Porque Él me habló. Que es lo hermoso. Y cuánto quisiera. Cuántas personas. Quieren que Dios les hable. Y no les puede hablar. Porque no. No lo abozcan. Pero podemos decir. Gloria a Dios. Me habló. El Señor. Nos habló. Nos está hablando. Nos está corrigiendo. Nos está pasando por la prueba. Nos corrige. Porque al hijo que ama. Corrige. Vamos por favor a Isaías 25. Dice que en Isaías 25. Cántico de alabanza. Por el favor de Jehová. El Señor está diciendo. ¿Qué ha salido? En este tiempo. De Masá. ¿Qué ha salido de tu boca? De mi boca. ¿Qué ha salido? Le levanté un altar. Le levanté un altar. No, esto es terrible. Estoy enferma. No, ya voy a morirme. Que le levanté al Señor. Esto es una escasez terrible. No hay solución. Que le levanté al Señor. No, yo le levanté un cántico de alabanza por los favores recibidos. Señor, Padre amado, he caminado por esta prueba, por este desierto. Te alabo, te bendigo, Señor. Gracias. Puedo ver tu mano poderosa. Puedo ver cuánto me has dado. Cuánto he pagado. Cuánto has suministrado. Cuánto has provisto. Cuánto has cuidado. Dios, aleluya. Puedo abrir mi boca en alabanza. Porque el Señor quiere que abramos nuestras bocas. Y nuestros adoradores. Ah, muy bonito. Así ellos cantan muy hermoso. Muy precioso. Se siente la presencia. Sí, pero de tu boca que ha salido. Alabanza. Gloria, Padre amado. Tú me has dado. Has provisto. Has cuidado. Vino una enfermedad. Sí, pero puedo ver tu gloria. Y no escasez. Sí, pero pude ver cómo os proviste. ¿Qué deuda? Sí, Padre amado. Pero pagamos. Puedo ver la grandeza de tu nombre, Señor. Puedo hablar de lo cuántas conoces un Dios. No eres un Dios de barro, de pierno. Eres un Dios vivo, un Dios real. Te conozco. Te conocí. Te estoy conociendo. Como dijo Job de oídas. Te había oído. Más ahora mis ojos te ven. Puedo verlo en el caminar de mis nietos. Puedo verlo en el caminar de mis hijos. Cómo los cuidas. Cómo los traes. Cómo los llevas. Puedo verlo en el caminar de mis hermanos. Cómo abre su boca. Puedo verlo, Señor. Yo puedo verlo. Cómo me cuidas en el desierto. En la prueba. Puedo verlo. Puedo verlo, Señor. Cómo me corriges, Señor. Cómo me dices, hija, estás fallando en esto. Hijo, no hagas esto. Puedo verlo, Señor. Manos, por favor, a Gálatas. Vamos a Gálatas 1. 1, el 6 dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del Dios de amor por la gracia de Cristo para según un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. hermanos, estamos en un caminar y podemos decir este evangelio no lo había visto yo. Este es verdaderamente el evangelio de Cristo, Señor, el que lleva un arrepentimiento, el que lleva al hombre, al temor de Dios, al arrepentimiento, a reconocer su pecado y a llevarlo no a un hombre, sino a Dios. Porque hay muchos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay muchos que dicen estamos haciendo la justicia de Dios. Y en su corazón hay avaricia, en su corazón hay codicia o hay mezclas. pervierten lo de Cristo, cogen a las personas y las personas tienen que ir a determinada hora, si no está determinada hora, para la como que la le pasan como una carta. No hay ese amor, no está Cristo porque no está el amor y Cristo es el amor. y tan fácil que es alejársele de lo de Dios. Cuando ya en mi corazón no está el amor, cuando en mi corazón ya no está el amor, hermanos, cuando no me duele ese dedito que se pegó en el cuerpo, examinemos. Si estoy hablando muy duro de mi hermano, mi hermana, examinemos. Si hay religiosidad en mí, que no seamos hallados sin misericordia y misericordiosos. Que no seamos hallados, Señor quita de mí toda misericordia. Yo quiero ser misericordioso como tú eres misericordioso. Les vamos por favor a Isaías 58, pero antes de Isaías 58, Isaías 51, Isaías 51, el 12. A ese ya nuestro consolador. No se nos olvide que él es nuestro consolador. Isaías 51, él es nuestro consolador. Y el 51 15, que él es el que está agitándolas porque él es soberano. Y ahora vamos al 58. Dice el Señor. El verdadero ayuno. Estamos en ayuno, hermanos. Gloria al Señor. Pero no que pase como le dijeron al Señor en el 58 3. ¿Por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Ellos le echaban la culpa al Señor. Porque no recibían respuesta. Pero ¿quiénes estaban mal? Ellos o el Señor. Pero supuestamente Dios era el que estaba mal. Porque Él no recibía. Ellos ayunaban. Y no hacía caso al Señor. Humillaban las almas y no se daban por entendido. Supuestamente para el hombre. Que no nos hallemos nosotros así. Señor, pero no escuchas. Señor, pero ¿qué está pasando? No. Yo. Yo estoy mal. Yo me examino. Yo miro. Por eso es este ayuno. Yo necesito saber, Señor, en estos ayunos, Señor. ¿En qué te estoy fallando? Me voy al ayuno. Quiero este ayuno. No es que es por obligación. Es que tocó. No. Yo dispongo a mi corazón porque yo quiero, quiero conocerle. Quiero hacerle caso al Señor. Quiero recibir la instrucción y hacerla. Porque ¿de qué vale? Si Señor, dame la instrucción. Dame. Si te doy la instrucción y no haces caso. ¿Para qué pides instrucción si no haces caso? No. Yo quiero que venga la instrucción y hacer caso a esa instrucción. Porque por medio de esa instrucción el Señor me va a hablar. Voy a reconocer en qué le estoy fallando. Voy a llenarme más de Dios y sacar todo lo que no es mío. Lo que no es de Dios. Lo que no le agrada. Lo que me aleja de Él. Porque me acuerdo, me acordó el Señor. El Espíritu Santo me trajo a memoria el pastor Javier cuando dio su testimonio. Cuando él estaba en la cárcel. Ya estaba conociendo del Señor. Ya había hecho muchas cosas para el Señor. Y él seguía vendiendo. Él no lo sabía. Él no sabía que él estaba fallándole en eso al Señor. Y el Señor, eso es lo que el Señor ha venido a hacer. Estás fallándome en esto. Reconócelo. Reconozcamos en qué, en este tiempo de ayuno. Escudriñanos. Dice que el ayuno que yo escogí en el Isaías 58.6. ¿No es más bien desatar las ligaduras de impiedad? Señor, ¿a quién ate con mis palabras? Dice, soltar las cargas de opresión. Dejar libres a los quebrantados y romper todo. ¿A quién no he perdonado? Como tú me has dicho que perdonen. ¿A quién? ¿Quién me falta, Señor? ¿Quién? Señor, ayúdame. Dice, no es que compartas tu pan con el hambriento. Yo puedo hablarle a una persona. El Señor, pero no es que me apena. Me apena, pero yo qué hablo. Tenemos mucho de qué hablar. Nuestro Señor ha hecho maravillas, prodigios, milagros. Tienes mucho de qué hablar. Como cuando hablábamos de una novela y eso la sabíamos todas. Y eso, mire que esta señora y este señor. Todo hablaban. Y eso sí nos va a dar pena. Y la película. Pero el Señor dice, comparte tu pan con el hambriento. Es tiempo, este es el tiempo que donde hay hambre. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ellos no saben. El mundo no sabe qué está pasando. Pero nosotros, el Señor en su inmensa misericordia, nos lo hizo saber y entender. Es necesario. Porque el Señor es soberano para que ese corazón se vuelva. Y yo no puedo decir, no, eso no es de Dios. Lo que tú estás diciendo, no, no, no creo eso. No. Porque el Señor, por medio de estas pruebas, por medio del quebrantamiento del hombre, ha trabajado en esos corazones y son tiempos para ir a llevar el evangelio. El verdadero evangelio. No el evangelio de un hombre. Vamos a ir, es que yo soy de tal iglesia y entonces. No. No. Somos de Cristo y vamos a llevar el evangelio. Gloria a Dios. Porque aquí no se ha idolatrado al hombre. Aquí el único que se levanta es el nombre del Señor Jesucristo. Damos la honra, la gloria y la alabanza. Porque el Señor nos está limpiando. Y dice la palabra. Que cuando veas al desnudo, lo cubras. Y que no te escondas de tu hermano. ¿Y quién es el desnudo? Porque el Señor nos hablaba. Todos tenemos algo. No lo podemos ver. Podemos saltar la boca y pum, metimos la patica. Y volvemos y metemos. Sí, mira mi hermana siempre. Ayúdala. Ayúdala a mi hermano. Ayúdanos, Señor. Porque todos somos inmerecedores de su gracia. Inmerecedores. No podemos decir, este sí va a ir. Este no. No, este no. No, este huele a feo. Todos olíamos a feo. Porque el pecado huele a feo. No podemos decir, bajemos del arca este que esté como que no. No. Si el Señor nos llamó. Somos hermanos. Abrazarlo. Abrazarlo. Orar por él. Porque ahí está ese diamante escondido en toda esa piedra. Está escondido. Y el Señor necesita que ese diamante resplandezca. Como era Saulo. Era un Pablo. Había un diamante. Un diamante escondido. En la religiosidad. En las maldiciones generacionales. Lo llevaban y lo llevaban ahí. Ahí. Esa religiosidad. Que permitía la muerte. De los hijos de Dios. Y el Señor. En este tiempo, imagínense. En este tiempo. Ay no. Ay no. Ay no. Mira ese hombre. Ay por ahí. Mata a los cristianos. No. Por ahí está. Ahí está persiguiendo. Sí. O hemos orado por él. Odi a los cristianos. Hemos orado por él. Me huele a feo. Hemos orado por él. ¿Qué se la pasa a blasfemando? Hemos orado por él. Y dice la palabra del Señor. Para terminar. Si das tu pan al hambriento. Y sacias el alma afligida. En las tinieblas. Nacerá tu luz. Y tu oscuridad. Será como el mediodía. Esas almas afligidas. Que dijo el Señor. Que van a salir. De esas cárceles. El Señor ya lo dijo. Esas almas. No están contentas. Allá metidas. Porque el Señor nos ha traído a misericordia. A ser misericordioso. Le damos la honra. La gloria. Y la alabanza al Señor. Por su palabra. Bendigo. A cada hermano. A cada hermana. Que ha expuesto su corazón. Y a aquellos que vayan a escuchar. Y a aquellos donde les ha sido. Le va a ser enviada esa palabra. Y a aquellos que vean. Por su palabra. Gracias.